El sentido estético de los juegos de mesa es un punto que ha ganado bastante terreno últimamente. Se discute harto con respecto a la estética y cómo impacta obviamente la jugabilidad de algunos juegos que son muy bonitos por fuera, como el juego que tenemos hoy día, Bosque o Bosque, aún no estoy muy seguro cómo se pronuncia. Pero la verdad, dentro de todo el contexto de juegos que hay y todas las temáticas distintas, el tema de los bosques y los árboles no es muy frecuente. Tenemos hartas posibilidades o hartas, no decir infinitas posibilidades con respecto a temáticas de juego y esta es una que no se ha explotado quizá demasiado suficiente. Y ver los árboles en la mesa es muy 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 bonito, sobre todo porque en este juego... El tema de los bosques y los árboles no es muy frecuente, es un muy buen juego y además es muy bonito. Bosque es un juego que es hermosísimo, es un muy buen juego y además es muy bonito. El tema de los bosques y los árboles no es muy frecuente. Fotosíntesis, por cierto, siempre en el corazón. Fue el primero que descubrí, al menos con estas fichas de árboles y cartones que se ponen una encima de otra, así que nadie le puede ganar en ese sentido. Y Bosque ha sido muy comparado con fotosíntesis, pero no creo que sea una comparación más allá del factor árbol, porque la verdad es que es un juego muy distinto. Tiene muchas características que hacen que sea también un juego muy distinto si se juega de a dos, de a tres o de a cuatro. Bueno, lo pude probar tanto de a dos como de a cuatro personas y la verdad es que es un juego muy distinto. De a dos es un poco más rápido y de a cuatro es mucho más lento en comparación. Pero la verdad es que se disfruta bastante y es quizá al principio un poco abrumador por la cantidad de excepciones y momentos que tiene el juego, pero están muy marcados y tiene una hoja que nos va a ayudar bastante para ir puntuando. Vamos a conocerlo. En Bosque nos vamos a ir a un parque de secuoyas, el árbol más alto de esta vida conocido. Y vamos a pasar por las cuatro estaciones, en el orden de primavera, verano, otoño, invierno. Entonces tenemos distintos componentes que nos van a ir indicando qué hacer en cada uno de ellos. Esta por ejemplo es la dirección del viento en otoño, un tablero para puntuar, el tablero central que vamos a dejar aquí a un costado. Se los muestro enseguida porque debo mostrarles desde ya esto. Los árboles que componen este juego. Son ocho para cada uno en distintos colores. Y tiene la misma lógica de lo que se veía en fotosíntesis. Son estas dos piezas que después se unen aquí y después no hace falta volver a separarlas y unirlas cada vez que uno lo juegue. Tiene hojas también para cada jugador. Cada hoja es distinta de acuerdo al color de cada jugador. También tenemos piezas de ardilla, le vamos a entregar una a cada jugador respectivamente. Y con esto vamos a estar realizando distintas acciones durante el juego. Que insisto, tiene cuatro fases muy marcadas. Los árboles tienen números aquí arriba. Hay 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3 y 2, 4 para cada jugador. Hojas que vienen en una cantidad bastante exacta para lo que vamos a estar haciendo después con la fase de otoño, repartiéndolas. Y estas hojas grandes que tienen un número o una ardilla. Esta es la cantidad de hojas que vamos a estar sacando para irla adjudicando. Pero vamos a ir explicando en detalle obviamente. El tablero tiene quizá un elemento que podría llegar a confundir un poco. Porque tiene distintas zonas muy marcadas. Esto es una zona, esto es una zona, esto es una zona. Pero el agua también es una zona. Yo puedo poner árboles en esta parte de aquí. Ningún problema. Es solamente para poder diferenciarlas. Los árboles van a ir ubicados en las intersecciones de cada tablero. Y en este caso sí pueden ir en el agua y también pueden ir las hojas. Así que no se confundan en ese sentido. Y son 8. Esto es un sector, esto es otro, esto es otro y son 8. Este es el lado para dos jugadores. Donde los espacios son más grandes. Si vamos a jugar de a tres personas, vamos a voltearlo y nuestro límite está marcado por esta línea blanca. O sea, cuando pongamos árboles podemos poner aquí y aquí donde queramos dentro, pero aquí no. Este es el límite. Cuando jugamos de a cuatro, ahí este límite se elimina y ahora sí podemos usarlo. Y ahí vamos a poder distribuir nuestros árboles. ¿Cuál es la idea del juego? Ser el jugador con más punta que el final del juego. Y el juego tiene una fase donde vamos a ubicar árboles, una fase donde vamos a puntuar por árboles. Una fase donde vamos a poner hojas, una fase donde vamos a puntuar por hojas. Y ese es el juego. Así de rápido. Pero obviamente la decisión de dónde poner qué árbol, qué hoja, es la que nos va a costar un poquito más. Y por eso decía, la diferencia es bastante grande porque cuando jugamos de a cuatro hay muchos más espacios, hay muchas más decisiones. ¿Qué diferencia cuando jugamos de a dos? Que hay menos alternativas y es un poco más fácil llevar el registro de qué árbol puso el otro para poder ir haciendo ahí alguna nivelación o poder competir más directamente. Así que es bastante distinto jugarlo de a menos personas o de a más personas. Entonces, le vamos a entregar a cada jugador su set de árboles, su set de hojas grandes, su set de hojas pequeñas. Y le vamos a pedir que nos entregue una para poder dejarla en el tablero de árbol. Donde vamos a dejarlo en el cero y aquí vamos a ir sumando el puntaje. Esta pieza aún no la vamos a usar porque empezamos en primavera y después puntuamos en verano. Así que la podemos dejar de lado por mientras para después mostrarla. Y por un tema de espacio, yo creo que voy a ocupar el lado del tablero para dos jugadores para que podamos ir viendo todos los detalles y poder explicarlos de la mejor manera. Vamos a dejarlo así. Entonces, jugador amarillo y jugador morado van a ser los que van a competir en esta ocasión. Vamos a dejar los árboles aquí a mano. Que por cierto, el juego traía estas cajitas para poder dejarlas ordenadas después, que eran plegables, así que muy buen detalle. Y jugador morado lo vamos a dejar por el lado de acá. De acuerdo a la fase en la que estemos, voy a ir haciendo algunos movimientos de cámara. Voy a dejar esto quizá un poco fuera para que podamos ir entendiendo bien todos los detalles. Pero lo que debiéramos hacer ahora es ordenar nuestros árboles en la orden que nosotros queramos y los dejamos ahí al alcance. Las hojas las vamos a usar después, así que no hace falta ordenarlas aún. Cada jugador entonces recibió sus ocho respectivos árboles, recordando que son 2-1, 2-2, 2-3, 2-4. Y aquí vamos a empezar la primera fase, que es la primavera. Donde cada jugador va a tomar uno de sus árboles y los va a dejar en cualquier intersección. Insisto con los límites que tenemos de acuerdo si somos 2, 3 o 4 jugadores. En este caso, como es el torero para dos jugadores, podemos dejarlo en cualquier intersección. Nunca aquí en los bordes de afuera y nunca aquí, sino que siempre dentro. Insisto también, podemos dejarlo sobre el agua, ningún problema. Solamente para diferenciar las diferentes zonas. Vamos a elegir un jugador inicial de forma aleatoria. Que puede ser, de acuerdo a lo que sugiere el manual, la última persona que visitó un parque. Y esa persona va a tomar uno de sus árboles y los va a ubicar en cualquiera de estas intersecciones. ¿Qué es lo que nos interesa para empezar a planificar desde ya? En esta fase primavera, cada jugador va a poner sus ocho árboles. Y después, en verano, lo que vamos a hacer es puntuar por los árboles. Y la puntuación se va a entregar, gracias a esta exploradora, que va a ir recorriendo todas las filas y todas las columnas. Primero por un lado y después por las de otro. Y vamos a ir viendo y confirmando quién tiene más presencia en valor, no en número de árboles. Eso es importante. Porque recuerden, el valor está puesto en la parte de arriba de cada uno de los árboles. Entonces, si yo tengo aquí un árbol de valor 3 y el otro jugador tiene sus dos árboles de valor 1 aquí. A pesar de que el morado tiene dos árboles y el amarillo 1, el que tiene más valor es este. Porque estos se suman, dan 2, este tiene 3, así que gana el amarillo. Y esa es la parte donde uno empieza a planificar desde ya y quizá un poco lo complejo del juego. En el sentido que lo que voy a hacer ahora es muy importante para lo que viene más adelante. En una primera partida no siempre uno tiene mucha claridad, pero tenga la confianza y la libertad de jugar de una forma como probando. Y después ver cómo puede ir evolucionando el juego. Porque, insisto, la primera vez que uno juega pareciera que es mucho, pero en realidad no es tanto. Sobre todo, y voy a insistir harto con este manual, tienen aquí la forma de cómo se va a entregar el puntaje. Porque a veces recibe solamente uno, a veces recibe los dos, los segundos lugares a veces no reciben, entonces puede ir variando. Entonces lo que me interesa es intentar ganar la mayor cantidad de presencia en filas y en columnas. Evidentemente sería muy difícil ganar en todas, pero hay que ir viendo ahí cómo me conviene ubicar mis diferentes árboles. Entonces vamos a empezar con el jugador amarillo, por ejemplo, y voy a dejar su árbol aquí. Perfecto, jugador morador, puede tomar cualquiera de los ocho, insisto, los van a ir dejando, los van a ir ubicando en diferentes partes. Entonces vamos a irlos ubicando hasta que todos hayan ubicado todos sus árboles. Obviamente cada jugador se puede tomar su tiempo para pensar bien y ver bien, pero esta parte la vamos a acelerar para que vaya un poco más rápido. Esa fue la primera fase, que es el verano. Pusimos los árboles. Ahora viene la primavera y vamos a puntuar. Y la puntuación es un poco extraña, pero está muy bien indicada aquí en el manual. Porque en esta fase de puntuación de verano vamos a ganar puntaje de acuerdo a distintas condiciones. Si es que hay un primer lugar o hay dos segundos lugares o hay un primer lugar pero no hay segundos lugares. Hay como hartas condiciones en ese sentido. Entonces al principio podría ser un poco confuso y les recomiendo ir puntuando siempre con esto a guiñamano. Entonces vamos a ir revisando. Por ejemplo, aquí hay solamente un árbol que tiene el valor número 2. Entonces como hay un único primer lugar, vamos a la tabla y dice que cuando hay un primer lugar y no hay segundos lugares, ese jugador recibe 3 puntos. Nos vamos a nuestra tablilla y dejamos la hojita morada en el 3. Esa fue la primera. Pasamos a la siguiente. Aquí el amarillo tiene 3 y el morado tiene 4. Por ende, morado tiene primer lugar, amarillo tiene segundo lugar. Cuando hay un primer lugar y un segundo lugar, el primer lugar gana 2 puntos y el segundo lugar gana 1 punto. Pasamos al siguiente. Aquí el amarillo tiene 2, el morado tiene 4. Por ende, primer lugar para el morado tiene 2 puntos, 1, 2. Y el amarillo tiene 1 punto. Seguimos. Vamos al de acá ahora. Acá hay empate. 4 y este tiene 3, este tiene 1. Por ende, morado 4, amarillo 4. ¿Qué pasa cuando hay 2 o más primeros lugares? Cada jugador gana 1 punto. Vamos subiendo. Siguiente. Amarillo tiene 5, morado tiene 1. Por ende, amarillo tiene primer lugar, gana 2 puntos, morado tiene 1. Pasamos al de acá. Esta es solamente el amarillo, no hay nadie más. Por ende, amarillo gana 3 puntos. 1, 2, 3. Y así. Eso es lo que vamos a estar haciendo. En esta última, por ejemplo, morado tiene 5, amarillo tiene 3. Por ende, morado en primer lugar gana 2 puntos, amarillo en segundo lugar 1 punto. Y ahora nos vamos para acá. ¿No se alcanza a ver bien en la cámara? Ahí estamos. Ahí sí. Ahora, excursionista va a puntuar para las de acá. Amarillo tiene 4 y está solo, por ende, gana 3 puntos. 1, 2, 3. Pasamos al de acá. Amarillo tiene 4, 5, 6. Morado tiene 2. Por ende, amarillo 1, 2. Morado 1. Pasamos para acá. Aquí el amarillo está solo. Y así. Esa es la forma de puntuar primavera. Y ya vamos a la mitad del juego. Porque la primera fase, que era verano, fue poner los árboles. Primavera. Puntuamos. Y ahora nos vamos al otoño. Y aquí en el otoño empieza lo bueno. Así que aquí voy a ir haciendo algunas modificaciones. Voy a dejar esto un poquito hacia el costado. Para poder dejar las hojas correspondientes aquí de cada jugador. Porque ahora también empieza a correr un poco de viento. Y vamos a utilizar esta pieza de aquí. Y esta pieza de aquí viene acompañada con esta flecha blanca. Que nos va a ir indicando, a través de 8 rondas, cuál es la dirección del viento. Así que la vamos a dejar aquí por mientras. Y voy a poner las hojitas en montones para cada jugador. Muy bien. Va a empezar el otoño entonces. Y aquí van a pasar varias cosas. Primero cada jugador recibe todas las hojas que le correspondan. Y recibe también 8 de estas piezas. Que son hojas grandes con un número al centro. Yo voy a ir eligiendo estas hojas. Y voy a sacar esa cantidad de hojas de mi reserva. Y son las que voy a poder utilizar para poder esparcirlas a través del parque. Y en esta parte, después en invierno, nos van a dar puntaje por quien tenga mayor predominancia. En cada uno de los 8 terrenos. Y va a pasar un poco similar a lo que hicimos con verano. Cuando puntuamos. Si hay un primer y único lugar, va a ganar puntaje. Si hay un primer y segundo lugar, va a ganar puntaje uno después del otro. Y así. Pero aquí hay más puntaje. Por ejemplo, si hay un primer lugar y un segundo lugar. El primer lugar gana 5 puntos. Y el segundo 3. Si hay un primer lugar y no hay segundos lugares. Se gana 8 puntos. Así que aquí se pone un poquito más difícil y más peligroso. Todas estas son exactamente iguales para cada jugador. Hay una de cada una que van de 2 al 8. Hay también una de ardilla. La ardilla la vamos a explicar un poquito más hacia el final. Pero tiene un valor de 1. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a ver quién va perdiendo. Quién va más atrás en el marcador. Y ese jugador que va más atrás va a decidir en cuál de los cuatro lados va a dejar esta pieza. Que es la pieza del viento. Y si se fijan, la pieza del viento tiene aquí cuatro números. Del 1 al 4. Y aquí no tiene números. Eso es porque aquí vamos a elegir el árbol número 1. Cualquiera de los dos que tengamos. Y vamos a mover las hojas en esta dirección. Después el 2 en esa dirección. Después el 3 en esa dirección. El 4 en esa dirección. Después yo elijo. Cada jugador puede elegir distintos números. Puedo elegir el 1, el 2, el 3. Yo decido. Y después para allá. Y después para allá. Y así. Por un tema práctico. Para que quepa en el video. Voy a dejar esta aquí simplemente. Pero insisto. El jugador que va más atrás en el tablero. Puede elegir ponerla aquí. Puedo ponerla acá. Acá. Donde quiera. Entonces aquí viene lo bueno. Vamos a empezar desde acá. Desde el 1. Entonces. Suponiendo que va más atrás el jugador morado. Va a empezar y va a elegir una de sus hojas. Y va a decir por ejemplo. Número 3. Toma la hoja 3. La deja. Saca 3 hojas de su reserva. Y estas hojas son las hojas activas. Y este acto es muy importante. Porque. Después tengo incluso la opción de poner hojas encima de otras. Pero para eso tengo que descartar algunas. Y descarto no desde mi reserva. Sino que desde acá. Desde las que elegí como hojas activas. Y eso es un punto muy importante en lo cual. Entonces. ¿Qué quiere decir esto? Voy a elegir uno de mis árboles con valor 1. Y voy a lanzar 3 hojas hacia allá. Aunque ahora que lo veo bien. Mi árbol 1 está aquí. Mi otro árbol 1 está acá. Entonces no me conviene muy bien. Me voy a arrepentir un poco. Voy a elegir solamente la 2. Porque las hojas que no alcance a usar. Simplemente se pierden y se van. Así que. Lo siento 3. Ahora voy con la 2. ¿Y cómo se ponen las hojas? La cantidad de hojas que yo tenga. Las voy a dejar en mi mano. Y voy a elegir uno de mis dos árboles. Uno. En este caso elijo este. Puedo dejar una hoja en cualquiera de las dos secciones de la base de ese árbol. Siempre respetando la dirección del viento. O sea. Acá o acá. Supongamos que lo voy a dejar aquí. Y desde esta hoja en dirección al viento. Puedo poner otra hoja. Acá. Acá. O acá. Supongamos que voy a poner otra hoja aquí. Y ese fue mi turno. Esta se va. Y esta hoja también se va. Ya la usé. No la puedo volver a usar. Le toca el jugador amarillo. El jugador amarillo tiene un árbol 1 acá. Y otro árbol 1 acá. Entonces puede decir. Ya. Perfecto. Voy a elegir las 5. Voy a sacar 5 hojas. Voy a hacer mis hojas activas. Y voy a elegir este árbol. El viento se mueve para acá. Por ende. 2 de la base. Voy a dejar este aquí. Y después puedo elegir desde esta hoja aquí, aquí o acá. Voy a dejar ahí. Desde esta hoja aquí, aquí o acá. Voy a dejar acá. Desde esta hoja aquí, acá o acá. Y aquí viene lo interesante. Si yo quisiera, podría poner una hoja encima de otra hoja. Pero para hacer eso, debo descartar igual cantidad de hojas, desde las que tengo activas, a la cantidad de hojas que estaría tapando. En este caso, como estaría tapando una, debo descartar una hoja. Y me quedaría sin hojas. Pero, esto me va a dar más presencia, porque ahora la morada está oculta. Así que, si contásemos ahora, el morado tendría 1 de presencia y tendría 2. Por ende, amarillo sería más presencia, ganaría más puntaje. Esa es una forma de pelear en este juego. Pero también puedo hacer acá y acá. No descarte ninguna, pero igual estoy cubriendo más espacio que el morado. Y como elegí este árbol, este árbol se retira. Ahora, de los 2 jugadores, el que haya elegido el menor valor en hoja, morado elegí 2, amarillo eligió 5, va a empezar ese jugador. Entonces, empezaría esta ronda el morado. Vamos a cambiar la dirección del viento. Y ahora es el árbol número 2, en dirección hacia allá. El que se va a mover el viento. Y aquí voy viendo nuevamente. El 2 está acá, el 2 está acá. Perfecto, mira, tengo esta acá. Así que voy a elegir la 8. Hartas hojas, porque tengo todo el terreno para moverme y puedo empezar a colarme en varios terrenos para después empezar a perderlos. Entonces, tengo 2, 4, 6, 8. Perfecto, entonces. Una de las dos que esté enfrente a la base. Aquí, cualquiera de las tres que esté enfrente. Acá, cualquiera de las tres que esté enfrente. Así, cualquiera de las tres que esté enfrente. Esta es más chiquita, así que la vamos a estar peleando más. Por ende, voy a poner una hoja aquí encima y esta la voy a descartar. Descartar no volver a la reserva, porque aquí están muy contadas las hojas. Esta la voy a lanzar para acá y esta la voy a lanzar para acá. Y este árbol se retira. Ya no se usa, esta pieza tampoco se puede usar. Jugador amarillo. ¿Dónde tiene su árbol el jugador amarillo? De número 2. Tiene uno acá y el otro está acá. Así que quizá va a ser algo un poco más sutil y va a elegir simplemente 4. Va a tomar 4 hojas y las va a disponer desde aquí y respetando siempre esa norma. Y después retira su árbol. Misma lógica. Vamos a ver quién ha jugado el menor número. En este caso fue el amarillo que jugó el 4 porque el morado jugó el 8. Por ende, ahora empieza el amarillo en este nuevo día. Y eso lo vamos a hacer 8 veces. Elegimos un árbol correspondiente al número. Ponemos las hojas en base a la hoja que hayamos elegido de las grandes. Después retiramos el árbol. Le toca el siguiente y así. Entonces esto eventualmente se va a llenar de hojas y van a desaparecer los árboles. Y aquí también aparece un elemento que aumenta un poco la competencia que es la ardilla. La ardilla yo la puedo elegir para jugarla en lugar de poner hojas. Y lo que hace la ardilla es yo la puedo situar sobre cualquier otra hoja dentro de los rangos que tenga. Explico el rango enseguida. Y una vez que está puesta nadie puede poner hojas encima de la ardilla. Y la ardilla cuenta para cuando cuente la presencia mayoritaria en cada una de las zonas. En este caso esta ardilla me estaría ayudando para esta zona que es de aquí rosada. Y tiene una condición de colocación que es un poco extraña pero en realidad es más simple de lo que parece. Porque yo puedo ponerla desde el árbol que yo esté eligiendo con el número. Por ejemplo si estuviese aquí y quiero desde el número 4 acá tendría que ser siempre respetando la dirección del viento. Pero puedo ponerla desde la base 4 más adelante o 6 más adelante. Ese es el rango de la ardilla. 2 cuadrados, 4 cuadrados en el segundo nivel o 6 cuadrados en el tercer nivel. Entonces tiene un rango un poco más amplio siempre respetando la dirección del viento. No puedo llegar y ponerla en cualquier lado. Así que la ardilla me puede ayudar a que si mi jugador oponente me estaba bloqueando. Ahora yo lo bloqueo a él y ahora ya nadie puede poner hojas ahí encima. Así que se pone interesante. Y la ardilla cuando se contabiliza para ver quién juega la próxima ronda cuenta con un valor de 1. Que es lo que decía un poquito atrás. Así que también puede servirles bastante pero es solamente una ardilla la que vamos a usar en este juego. Esa es la posición de la ardilla. Ahora uno se puede preguntar ¿Puedo tapar hojas de mi propiedad? Por supuesto que sí. E incluso tapar una hoja de mi propiedad no tiene ningún costo. Supongamos por ejemplo que estamos en esta parte de aquí. Le toca el jugador amarillo que eligió el número 1. Va a elegir la 7. Entonces puede poner aquí. Puede poner aquí. Puede poner aquí. Y eventualmente si el jugador morado quiere poner una hoja aquí encima. Como ahora hay dos hojas. Le va a costar dos hojas de las hojas activas. Por ende es un poquito más caro. Y esa es un poco la gracia del juego. Ir encareciendo un poco. Sobre todo cuando se juega a la 2. Cuando se juega a la 4 aumenta mucho ahí el sentido de competencia. Pero en este punto se puede ir tomando esas decisiones pequeñas. Hay que ir viendo porque algunas zonas son más grandes. Otras son más pequeñas. Hay algunas que conviene pelear. Las otras no tanto. Entonces ahí uno va a ir decidiendo. Pero este es el corazón de lo que es otoño. Que es la parte digamos donde el juego bonito se ve más bonito. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser sacar todos los árboles. Y poner las hojas como si hubiésemos jugado una partida. Muy bien. Aquí tenemos entonces lo que podría ser un escenario final. Para empezar lo que es invierno y la nueva puntuación. También con hojas repartidas en diferentes partes, diferentes colores y así. Entonces ahora también podemos utilizar a nuestra exploradora para poder ir marcando qué piezas o qué zonas mejor dicho hemos estado puntuando y cuáles no. Para poder llevar un orden más o menos concreto. Recuerden que son 8 zonas. Esta es una. Esta es otra. Esta es otra. Esta es otra. Esta es otra. El agua también es una zona. El verde también. Y aquí también. Entonces son esas 8 zonas. Nuevamente también. Muy sugerido. Tener a mano la hojita de puntuación. Porque la vamos a estar usando bastante. Vamos entonces con las peleas. Tenemos aquí esta zona de acá. Donde está el explorador. Tenemos presencia de 3 moradas y 1 amarilla. Por ende. El morado tiene más presencia. Tiene el primer lugar con 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y después el amarillo tiene el segundo lugar. Así que va a ganar 3 puntos. 1, 2, 3. Siguiente zona. Esta rosada de acá. Hay 2 moradas y 1 amarilla. Morado tiene 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Amarillo tiene 3 puntos. 1, 2, 3. Agüita. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 moradas. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 amarillas. Amarillo gana 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pasamos a la siguiente. La de acá. 2 moradas y 1 amarilla. Mayor presencia morado. Gana sus 5 puntos. El amarillo y así. Y esa es la parte de invierno. Vamos a puntuarlas todas. Y después de eso. El que tenga más puntaje. Va a ser declarado ganador o ganadora. Y eso es bosque. Insisto. Quizá la parte más difícil es esta. Pero no hace falta que se la aprendan de memoria. Porque aquí está en la tabla muy bien explicado. Tiene que ver con una competencia bastante directa. Y aquí puedo explicar un poco mejor lo que me refería al principio. En el sentido de la decisión más importante del juego es dónde vas a ubicar tus árboles. Porque en base a eso vas a poder disponer las hojas. Entonces no es muy buena idea quizá dejar tanto árbol a la orilla. Porque por ejemplo si tengo este árbol 1 aquí y toca el viento hacia acá. O el árbol 3 por ejemplo supongamos. Solamente para el ejemplo. Y me quedan muchas hojas para poder esparcir todavía números muy altos. Para acá no hay espacio. Entonces no me va a servir mucho. Quizá me conviene más pensar los números grandes al centro. Los números pequeños allá. No lo sabemos. Eso es lo interesante y lo entretenido de este juego. Que tiene muchas formas de ir probando e ir marcando. Y por lo mismo vuelvo a insistir. Muy probablemente una primera partida sea muy aleatoria. Sea muy pongamos árboles donde creamos que pueden ir. Pero la verdad es que la decisión del principio va a impactar mucho en el resultado final del juego. Así que bastante bastante bueno Bosque. Insisto. Lo jugué de dos personas. Lo jugué de a cuatro. Es muy distinto la experiencia jugarla de dos a cuatro. De a cuatro aumenta mucho más la exigencia relacionada con la estrategia. Porque es mucho más difícil obtener un primer o un segundo lugar. El que obtiene tercer lugar no obtiene nada. Entonces también a veces uno pelea, pelea, pelea y termina después con nada. Le da un toque bien interesante a este juego. Así que muy 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 recomendado. Sobre todo para quienes gusten de los juegos vistosos visualmente. Tanto en tablero como en piezas. Muy recomendado Bosque. ¡Gracias! 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 Gracias.